Bueno, muy buenos días todos, bienvenidos a un nuevo departamento, esta vez en Montevideo, Uruguay. Ahí estoy con mi papá Daniel, vamos a continuar con los episodios de la historia de su vida. Estamos en episodio número cinco. Cinco. Sí, mucha gente dice, ah, ¿dónde está el episodio número tres? Y ya salió hace rato, no sé, si no lo ven o lo encuentran. No, lo que voy a hacer es crear una lista de reproducción donde aparece todo, parte una, parte dos, parte tres, así los pueden encontrar fácilmente. Sí, para no tener que buscarlos en el canal, por entremedio de todos los videos. Se pierden. No sé, un strip. Sí. Una cinta. Así es. Así que bueno, sí, estamos en Montevideo. Mañana ya es el último día. Sí. El pasado regresamos a Buenos Aires y ya se terminan las vacaciones. Unos días en Buenos Aires y yo me regreso a Canadá. Ustedes van para la Patagonia. Así que bueno, ¿dónde nos habíamos quedado? Ok, parte número cuatro. Nos contaste un poco más sobre la vida en Nueva York, pero lo más importante para mencionar es que ustedes habían entrado como turistas y se les estaba acabando el tiempo. ¿Qué iban a hacer para poder quedarse dentro del país? Exacto. Legalmente, ¿no? Sí, esa era la pesadilla. Ya, y ya habías ido al Army. El ejército. El ejército, a ver si esa era una opción. No, resultó ser una mala opción porque me querían mandar a Vietnam a que me sursan a balazos allá, así que dije, no, esa no es para mí tampoco. Ok. Así que había que buscar otra forma y bueno, entonces seguíamos trabajando en el mismo lugar, la vida se desarrollaba ya bastante normalmente, habíamos comprado el auto, había venido la hermana de mi esposa a vivir con nosotros al apartamento. Ajá. Y al poquito tiempo llegó la hermana, que es ahí donde yo conocía a mi esposa. Ajá. A Pilar. Ajá. Este, el día que ella llegó no, fueron todos al aeropuerto a buscarla, pero yo no pude ir porque la noche anterior habíamos estado invitados por la señora abajo, la familia de Puerto Rico. Ajá. Y nos habíamos tomado unos whisky, no sé qué, a mí me cayó bastante mal, así que estaba destartalado en la cama, con un malestar estomacal, y no pude ir, así que la primera vez que la vi a, a la que iba a hacer un día a mi esposa, yo estaba destruido ahí en la cama, así nos conocimos. Ajá. Así que bueno, estábamos ahí en Nueva York, en esos días, este, me acuerdo que nos chocaron el auto de atrás y lo rompieron todo, al Ponki, a Karl Le Mans, y claro, nosotros un problema, porque en Argentina nosotros a uno lo chocaban y había que agarrarse a los golpes hay para solucionar el tema porque nadie tenía seguro, nadie tenía nada, entonces aquí en Estados Unidos, todo el mundo tenía un seguro, y nos quedamos súper sorprendidos porque el seguro se hizo cargo de todo el auto no lo lo hicieron que no lo iban a arreglar que era pérdida total y nos pagaron 500 dólares por el auto imagínate el doble de lo que lo habíamos pagado a nosotros una sorpresa pero una cosa de loco vieron y entonces con mi hermano decidimos este anduvimos buscando ver qué podíamos comprar y nos enamoramos de una camioneta una ford ltd pero la station wagon vieron porque en la argentina nuestro sueño siempre había sido tener una una de esas cross country le decían en argentina y la fabricaba también la compañía creo que renor y era ambasador 990 rambler y carrozadas hasta atrás eran como una camioneta la station wagon no es cierto y bueno conseguimos una ford ltd y bueno la compramos este la compramos y salimos pero era un ya le vamos a poner algunas fotos ahora estamos fuera de canadá no tengo fotos con nosotros pero cuando lleguemos vamos a hacer un algún tipo de la gente pide fotos entonces este era un parecía un transatlántico este esta camioneta moderna ya tenía las luces de adelante que se le escondían viste cuando vos prendía las luces se levantaba una cosa así y se veían los faros y después se cubrían alguna para nosotros eso era un creo que era un modelo del 67 una cosa por el estilo tenía tres filas de asiento y las dos filas de atrás se bajaban y quedaba como una cama eso parecía una cama king size enorme enorme gigantesca motor v8 una belleza de auto y cuando tuvimos las primeras vacaciones que nos dieron las primeras vacaciones en la compañía está donde trabajábamos con mi hermano agarramos y dijimos nos vamos hasta california así que nos cargamos en la camioneta y empezamos a cruzar el país y nos fuimos manejando desde nueva york hasta california en cuántos días nos tomamos dos semanas de vacaciones para ir y venir y manejábamos y dormíamos en la camioneta porque parábamos en los hoteles de tanto en tanto a bañarnos así parábamos mucho en los lugares donde había campamento llegamos a california en aquella época era el lugar más famoso de san francisco en el mundo no había donde estaban los hippies ahí se había organizado todo el movimiento así que estuvimos en san francisco hicimos los ángeles sacramento san diego llegamos hasta la frontera mexicana pero no podíamos cruzar porque no teníamos documentación así que de ahí volvimos y regresamos por nevada estuvimos en las vegas pero las vegas de del año mil nueve setenta estaban todos aquellos hoteles viejos los primeros los antiguos y los carteles ahí quienes aparecían las grandes este celebridades de la noche y de la canción eran este frank sinatra de martín el sami davis junior estaba la doris de todo eso de la década de los cuarenta vieron de los cincuenta los famosos artistas de hollywood no eran los que se presentaban ahí en los casinos estuvimos jugando en las máquinas de los casinos las tragamonedas eran cinco centavos que se ponían en la máquina y no había máquinas electrónicas como hay hoy que todo electrónico esas eran las que la palanca y giraba la cosita ahí si salían las tres bar te pagaba viste y todo el mundo andaba unos vasos de plástico cargados de monedas ahí jugando está lleno de gente este tuvimos la vega bueno después nos regresamos a los estadounidenses acá en el camino el motor de este vehículo empezó a fallar perdía fuerza le cambiamos la bomba en hasta pero tampoco no se solucionó el problema así que cuando llegamos a nueva york mi hermano la cambió por un un doge challenger un coche porno cierto y bueno este estaba pilar en casa también empezamos a salir nosotros como enamorados ella también trabajaba trabajaba en el edificio de la panamerican ese edificio panamerican grande ya de nueva york y ella llevaba el carrito con el café y los donas piso por piso o sea que los empleados de las oficinas cuando tenían la hora del break o el la pausa la mañana el almuerzo ella iba con el carrito y les vendía todo lo que era la comida después se consiguió un trabajo en la esquina de la sexta avenida y la treinta y cuatro en una cafetería muy famosa que estaban en nueva york que se llamaban choc full of nuts ahora no están más y también eran cafeterías venían café y esas cosas que se venden en la cafetería y ella estaba atrás de un mostrador que eran unos unos mostradores que iban haciendo como así no es cierto y la gente se sentaba entre medio y las chicas servían los cafés y todo y yo me acuerdo que la hora yo trabajaba en la veintiséis y ella estaba en la treinta y cuatro o sea que yo a la hora del almuerzo salía de mi trabajo me iba corriendo a verla y me tomaba un café ahí charlábamos un poquito mala mal como se podía y después me volvía otra vez corriendo para seguir el día de trabajo laboral no este sí y así se así se desarrollaba la vida mi mamá ya había mandado a mi mamá de crianza con los dos chiquitos el perro también llegó el ovejero veiga que se crió con nosotros no lo dejamos en argentina se vino también a nueva york y estábamos todos ahí pero estábamos todos en la mala vieron así que bueno la forma de buscar la solución era la única opción que tuvimos era casarse con una con un residente con un ciudadano americano así que ahí donde trabajábamos había un par de chicas que se se enteraron del problema que teníamos nosotros y decidieron que nos querían ayudar y igual hubo que casarse así que yo todavía no tenía edad para casarme o sea que primero había que hacerse un examen de sangre que es mandatorio en el estado o era en esa época yo les estoy hablando como si fuese el día de hoy pero esto hace 50 años atrás vieron había que hacerse un examen de sangre me acuerdo que yo me desmayé cuando me sacaron la sangre nunca me habían sacado sangre en mi vida y claro fui a un lugar ahí me todavía estaba en esa jeringa media grandecita y cuando me la clavaron me sacaron la sangre se me puso todo negro y a la lona así que bueno el examen de sangre era y después había que ir al city hall que era la municipalidad a pedir una licencia para casarse entonces para sacar la licencia tuvo que venir mi mamá conmigo porque yo era menor de edad y me acuerdo que estábamos ahí en el escritorio y había un montón de empleados atrás y cuando nos arrimamos y llenamos la aplicación y uno me agarra y me dice vení vení para acá voy me lleva a un rincón ahí en la otra punta del mostrador y me dice pero qué estás haciendo tenés 17 años me dice vos estás loco cómo te vas a casar me dice estás seguro vos lo que vas a hacer y claro yo no le podía explicar al tipo las razones por las cuales estaba sucediendo eso viste no sí sí no que la chica era mayor que yo también ella tenía como cuatro años mayor que yo o sea que ella estaba podía hacer las cosas como quería y bueno nos dieron las licencias para casarnos y bueno ¿a dónde te casas? nos dijeron que había una un justice of the peace que vendría a ser un juez de paz y eso estaba en él ustedes no lo van a creer donde me casé yo esto único inédito en el carnegie hall ¿ok? vos sabés el carnegie hall. Así de entretenimiento ¿no? Sí el carnegie hall es una especie de teatro que hay en Nueva York pero no es un un teatro común es un lugar donde vienen los músicos más famosos del mundo a dar sus conciertos violinistas este todo ese tipo de gente que son este los divos digamos las divas del mundo de la de la música del instrumental todo siempre van ahí al carnegie hall y bueno ahí me dijeron hay un justice of the peace que los puede casar ahí en el carnegie hall y nos fuimos al carnegie hall y llegamos a la oficina del juez de paz era una señora y dice sí bueno tiene la licencia sí todo en orden muy bien y dice bueno trajeron los testigos ¿y qué testigo? y no necesitan dos testigos me dice para poder que yo los case ¿no es cierto? y bueno no trajimos a nadie no 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 sabemos entonces dice bueno hagamos una cosa vaya a buscarlo al que maneja el ascensor el ascensorista y vaya a buscarlo al janitor el janitor son los que limpian los que hacen el mantenimiento pero los dos estaban vestidos con un mameluco gris no es verde perdón y me dice la la jueza dele cinco dólares a cada uno de propina y ellos van a firmar como sus testigos se ve que ya los tenían viste alineado ahí cuánta gente llegaría sin testigos y le digo bueno muy bien ok fuimos a verlos y el hombre parqueó el estacionó el ascensor ahí lo cerró con llave y vino el janitor un flaco grandote alto así estaba pasando el mapo para un lado el estropajo ese dejó todo cinco dólares era bastante plata en esa época porque imagínense uno ganaba un dólar cincuenta la hora o sea que hacerse cinco dólares para poner un gancho nomás ahí era un buen negocio y y si llegaron los testigos y y nos casamos me casé así que bueno ya estaba en condiciones entonces de que por lo menos a uno ya no lo podían echar del país había que empezar a hacer todo el papeleo para la las aplicaciones en inmigración para empezar el trámite de la residencia no y en esa época también este llegó la el tiempo que yo me tenía que enrolar en la argentina o sea que por el tema en argentina en aquella época para lo que no saben estaba el servicio militar obligatorio o sea que cuando usted cumplía una cierta edad creo que eran los 18 años le tocaba hacer un año de servicio militar obligatorio o dos años y le tocaba la marina entonces claro yo me tenía que enrolar así que fui al consulado y le digo bueno ahí es cuando uno le hacían al que el famoso el dni el librito aquel verde no es cierto le digo al tipo que estaba a cargo de eso este le digo bueno me tengo que enrolar le digo si me dice vamos a hacer todos los trámites y le digo y ahora como hago yo que vivo acá en nueva york le digo para el tema del servicio militar yo no quiero quedar como un desertor no porque no voy a poder nunca más entrar a la argentina pero tampoco puedo salir de los estados unidos porque no vuelvo a entrar nunca más que hago estaba recontra preocupado porque será otro problema más encima de todos los problemas que uno tenía encima este problema se me venía encima mi hermano ya lo había solucionado porque él había lo habían exceptuado porque había aplicado como que era el sostén de mi mamá que era madre madre soltera digamos cierto entonces lo habían a él le habían dado la decepción o sea que su problema estaba arreglado pero ahora venía el mío y estaba hablando ahí con el tipo le pasé todos los papeles y claro cuando él me este me me enroló yo figuraba como que me estaba casado como casado me dice no me dice vos te sacaste la lotería me dice vos no vas a hacer el servicio militar y le digo pero como no lo voy a hacer el servicio militar si todavía no me no me han este sorteado no es cierto había un sistema era que el sorteo era todas las clases o sea que las clases yo soy del 54 cuando te tocaba el servicio militar se hacía un sorteo de acuerdo a la cantidad de hombres que habían nacido ese año ellos decían bueno del cero al cinco mil se salvan o sea que ponían todos los nombres ahí en un en un sorteo y iban sacando nombres y si a vos te tocaba el número que salía hasta el cinco hasta cinco mil números o cuatro mil o tres mil depende la cantidad de gente que estaba lista ese año para hacer servicio militar te podía salvar y yo le digo pero si todavía no me han sorteado como que me salvé me dice no porque el tema es de que vos te casaste es antes de ser sorteado o sea que los que se casaban antes de que se hiciera el sorteo estaban exentos de ir al servicio militar así que bueno por ese lado como que maté dos pájaros un tiro vieron porque quedé legalmente bien con el el tema argentina y el servicio militar la conscripción y por el otro lado dos ya podía empezar los trámites de legalización de la residencia y todo eso el único tema fue que cuando después me llenaron todos los papeles en el consulado argentino y el tipo dice bueno vamos a mandar todo este trámite para que lo tiene que firmar un coronel no sé del ejército y tu distrito militar es bahía blanca así que vamos a mandar todo el papeleo a bahía blanca el dni y todo que lo firmen y cuando regrese va a estar todo ya en orden no tenés más problema y mi toda mi documentación desapareció esperaba y esperaba no llegaba nada ellos no tenían noticia este era la época que en la argentina estaba el tema de los terroristas y el ejército revolucionario y lo en fin ya sabemos lo que pasó y me decían no ni se te ocurre ir a la argentina de visita porque puede ser que hay alguno te haya robado el dni lo esté usando algún guerrillero algún terrorista así que estuve estuve como cuatro años cinco años sin poder viajar a la a la argentina y recién ya cuando estaba viviendo en 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 montreal un día me contactan del consulado argentino y me dicen que había aparecido mi dni que lo fuese a recoger al consulado y le digo pero bueno que pasó donde estaba mi dni y dice que parece ser que lo habían puesto arriba de una este de uno de esos lugares donde se guardan documentación esos que tienen los cajones ahí guardan lo habían puesto ahí arriba con todo lo que habían puesto arriba y parece que se había caído atrás del del gabinete ese y lo encontraron porque decidieron pintar la oficina y cuando movieron todo el mobiliario atrás de uno de esos cosas estaba mi dni extraviado imagínense en la suerte también no es cierto como como suceden las cosas hay veces más bueno entonces nos casamos y siguió la vida fui a inmigración hice la aplicación para el tema de la residencia me aceptaron todos los papeles me dieron un permiso especial para poder trabajar y para quedarme en el país mientras el trámite se fuese desenvolviendo y si así es más o menos como empezó el tema de de solucionar la situación en ese interín mi mamá ya había vuelto de la argentina también y la vieja siempre tu abuela movediza inquieta y buscando siempre de hacer cosas raras se había ido a ver a una una inmobiliaria y le habían ofrecido un negocio un restaurante que estaba cerrado este a muy buen precio la verdad y se le metió en la cabeza que teníamos que comprar el restaurante ese y que había que salir del tema este de andar trabajando por un salario ella siempre era de esa opinión vieron de que con un salario no se va a ningún lado y este y le y nosotros no 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 estamos listos todavía no podemos estamos recién componiendo no organizando no y que sí que sí que sí y que si ustedes no se animan le voy a pedir prestado no sea habíamos conocido unas personas y nosotros nos morimos de vergüenza como tu mamá le voy a pedir plata prestada gente desconocida para ir a abrir un negocio hasta que al final bueno fue tanto la presión de la vieja y que esto que decidimos bueno lo vamos a comprar compramos el restaurante y un lugar que estaba todo abandonado el tipo que lo había tenido antes había cerrado la puerta un día y había dejado hasta la comida en la heladera estaba todo ahí adentro lleno de cucarachas podrido tuvimos que hacer una limpieza pero no compramos el edificio compramos nada más que el fondo de comercio digamos cierto el edificio era de un señor que nos alquilaba así que bueno se limpió todo se abrió lo empezamos a manejar a este restaurante y al principio como todo negocio que empieza medio tembeleque mi hermano y yo seguíamos trabajando o sea que no nos metíamos a trabajar todos los días normales de las nueve hasta las cinco de la tarde volvíamos a casa y mi hermana estaba a cargo de atender el restaurante con mi mamá y en cuanto llegábamos al restaurante mi hermana agarraba la cartera y se iba con el novio y nosotros nos teníamos que quedar hasta las doce de la noche manejando el lugar cierto no era súper súper este como se dice ocupado pero era un constante tráfico de gente que siempre entraban y salían que café que dona que toque un sandwich que era una especie de restaurante coffee shop no así que bueno nos matamos porque yo me acuerdo que iba en el subterráneo a trabajar colgado del del gancho ese de la que uno se agarra en el techo la y me quedaba dormido tan el cansancio era tal de tener los dos trabajos así que yo me quedaba dormido y bueno anduvimos así varios meses hasta que un buen día aparece un tipo y nos dice si no estábamos interesados en venderlo al restaurante y nosotros ya estábamos podrido del restaurante porque no no generaba lo suficiente dinero como para dejar de trabajar y ocuparnos de eso y teníamos que hacer doble turno y ya no dábamos más así que bueno le habíamos dado el bruto a mi madre y ya bueno dijimos si lo vendemos así que nos hizo una muy buena oferta y se se apalabró para que un cierto día a las cinco de la tarde nos teníamos que reunir en el bajo manhattan allá por la calle catorce creo que era frente a un parque en las oficinas del abogado que era el dueño del edificio iba a estar el abogado con él el dueño del edificio y iba a estar el comprador con su abogado y mi hermano y yo el comprador era de puerto rico tenía una cadena de restaurantes en puerto rico pero si no me equivoco se llamaban ponce de león una cosa así un tipo grandote un gordo grande tenía un auto último modelo ver una belleza y bueno este qué pasó fue que el último día ese día que íbamos a ir a firmar todos los papeles ya de la entrega del negocio decidimos no abrir ya cerramos pusimos un cartel que decía cerrado y mi hermano y yo nos fuimos a trabajar mi mamá no sé dónde estaba en ese momento y había quedado solamente mi mamá de crianza en el negocio y aparecen estos tipos y le dice que el negocio ya se había vendido que venían a hacer unas mediciones si podían entrar y sí bueno ella también sabía que se había vendido y los dejó entrar y estos tipos entraron y cuando nosotros llegamos del trabajo nos encontramos que no nos habían dado vuelta el negocio habían desarmado habían sacado los sillones las 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 esas cabinas donde típicas de los restaurantes americanos viste que tienen respaldar habían hecho un lo habían desarmado el negocio un desastre y decimos pero qué pasó y ella dice bueno dijeron que el negocio se había vendido que entraban a hacer este mediciones y arreglos y y bueno ok resulta que nos vamos a las cinco de la tarde ahí al a la oficina de los abogados y era una cuestión de firmar y nos tenían que entregar un cheque por ocho mil quinientos dólares y nada empezaron los problemas el dueño del edificio quería que el nuevo arreglatario le pusiera un sistema sobre las cocinas que hay allá en Norteamérica que se llama un sistema ANSEL system que decía hay un incendio es un sistema que hay arriba y como tubos de espuma y solamente cuando hay una llamarada muy grande se abren y queman todo porque de esa manera él podía pagar seguro sobre la propiedad más barato si tenían todo esto y el que el comprador no quería hacer semejante inversión de ese equipo que era caro valía como creo que un equipo que valía como cuatro o cinco mil dólares instalado y aparte el 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 comprador quería un contrato de alquiler por diez años y el dueño del negocio le quería dar solamente el dueño del edificio le quería dar por cinco años y se armó la trifulca y entre abogado el dueño el comprador y mi hermano y yo sentado en un par de sillas ahí mirando cómo se desarrollaba toda esa situación de la cual no teníamos ningún control y todo nuestro capital en este mundo dependía de esa venta no es cierto bueno estuvieron hasta las dos de la mañana todos ahí sentados hasta las dos de la mañana finalmente se pusieron de acuerdo no sé qué habrá pasado porque hablaban en inglés y nosotros medio como que no manchábamos mucho estábamos afuera no estábamos metidos en la reunión sino que estábamos no no éramos parte de la reunión digamos de lo que se estaba discutiendo y me acuerdo que cuando termina la reunión salió el grandote es el gordo este puertorriqueño nos dice argentino ustedes son los hombres más sueltudos del mundo porque este negocio yo ya no lo compraba con ese típico acento caribeño viento tuvieron una suerte pero enorme y nos dio el cheque por dinero y cuando agarramos ese cheque madre mía qué manera de cortar clavos viste qué situación pero no es un negocio desarmado que no lo podíamos volver a poner en funcionamiento si esto no lo compraban quedaba eso otra vez abandonado cerrado ahí este así que bueno si esas son las inexperiencias de la vida y más que nada en un país lejano este se se logró vender cada uno recibió el dinero que había invertido mi mamá finalmente no había soñado toda su vida con ir a españa a conocer la tierra de sus padres y bueno se fue a españa mandamos españa la vieja así que anduvo seis meses perdida por españa recorriendo yendo viniendo no sé que se recorrió la mandaron sola sola se encontró con la familia encontró la familia que tenía ella ya este primo lejano en fin se se comunicó con todo pero un día nosotros seguíamos trabajando habíamos seguido continuando con nuestro trabajo un día no nos llaman por el altoparlante viste si dicen que hay una llamada de cobro revertido colecto de europa ir a mi mamá que nos llamaba que se había gastado hasta el último centavo se había quedado sin plata estaba varada en españa y pedía rescate viste para ver cómo llegaba otra vez de regreso esa era tu abuela dice era bien en estados unidos hay un dicho para ese tipo de personas y le dicen el luz canon onde que la traducción en español vendría a ser un un cañón suelto en la cubierta y eso se refiere a la época de los grandes navíos a vela de aquellos galeones cuando se se bombardeaban vieron que llevaban esas filas de cañones que salían por esos agujeritos del barco entonces el 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 temor más grande de los marineros esos cañones que eran de hierro fundido pero sólido no cierto o de bronce no cuando se cortaban las sogas y uno de esos cañones se soltaba con el ir y venir del barco de las olas eso empezaba a tenían ruedas los cañones empezaba a ir de un lado para otro y te podía destruir el buque y al que lo agarraban el camino lo planchaba y le pasaba por arriba entonces de ahí viene esa expresión cuando una persona un poco media atolondrada vieron le llaman al luz canon onde un cañón suelto en la cubierta y mi vieja era más o menos de ese tipo de de carácter cuando se le metía algo en la cesera lo tenía que hacer sí o sí y no no analizaba mucho las consecuencias pero bueno así que le mandamos dinero para socorrerla y para traerla de regreso a los estados unidos este nosotros habíamos alquilado un apartamento que estaba justo arriba del restaurante mire eso era salido de una historia de horror viene de cómo se llama el king ese que hace las de horror stephen king stephen king ese que hace las películas de horror bueno ese apartamento era salido algo de horror se los voy a describir de afuera era una puerta que estaba justo casi en la esquina de donde estaba una parada del elevado del subterráneo elevado una puerta de aluminio de metal abría la puerta de una escalera de madera con unos peldaños que le habían puesto como unas gomas arriba para no revalar todo pintado de un color marrón oscuro y esa pintura brillosa gloss que le llaman que parecía viste esos asilos de locos de la unión soviética donde era el comunismo que estaba todo pintado así medio de esos colores oscuros y brillosa las paredes bueno esto era algo igual y arriba cuando uno llegaba tétrico poca luz oscuro cuando uno llegaba arriba había dos puertas dos apartamentitos el de la derecha vivía un señor que trabajaba con la madre en todo el tiempo que nosotros vivimos en ese apartamento a la madre nunca la escuchamos ni la ni la vimos no sé la tendría momificada o uno de esos casos vieron embalsamada no se decía que él vivía con la madre y nosotros en el apartamento teníamos una cocina que era el tamaño de esta mesa un dormitorio chiquitito otro lugar que se usaba el dormitorio pero era como un living pero ahí se pusieron camas también y un bañito minúsculo todo estaba mugriento despintado sucio arrumbado la puerta de entrada tenía como cinco trabas y tenía aparte una una traba que se ponía que era como una una lanza de hierro que se ponía contra la puerta y se clavaba con unas bisagras en el piso pero porque se mudaron del departamento encima de los puertorriqueños a este más porque este primero estaba arriba del restaurante y para trabajar el restaurante era mucho más fácil segundo valía muchísimo menos el arriendo tercero margarita la hermana de mi esposa ya se había ido alemania a vivir y pilar que mi esposa se había regresado a perú ellas no habían venido a los estados unidos por problemas económicos ni nada por el estilo habían sido otros temas porque ellos tenían una muy buena situación económica el papá de ellos era había sido médico del presidente de perú en un momento o sea que estaban bien la mamá era una mujer que hacía comercio y les iba muy bien todo así que las razones de ellos fueron otras y no vienen al tema así que este que te estaba diciendo bueno el apartamento era un era un horror el barrio era una inmundicia vieron esos barrios mugrientos de queens esto era en la long island city astoria le llamaban esa zona y esas calles con todas esas esas tiendas pero esos frentes no cierto que parecían algo como el far west del lejano oeste todo construido así chato sin ningún tipo de uno que venía de la argentina y en argentina yo me recuerdo esos negocios lindos con fachadas de mármoles y ventanales hermosos y y llegar a un lugar esto pero era como una cobacha de ratas era nueva york en esa época no que desilusión y el apartamento para mal de males estábamos con el perro adentro del apartamento también así que había ratones y había cucarachas pero nueva york mire si usted vive en algún lugar donde no tiene cucarachas o ratones se sacó la lotería porque unas cucarachas de este porte ahí en todos lados y para males de males estaba a la vuelta de la esquina estaba el la caserna de bomberos y estábamos al lado del tren del subterráneo pero elevado o sea que me acuerdo y se me pone la piel de gallina el ruido muchas veces estábamos un fin de semana que no trabajábamos con mi hermano en el dormitorio queríamos ver una película estaba el televisor prendido y empezaba el ruido hasta dos estaciones de distancia ya se empezaba a sentir ese ruido y ese temblor que se sacudía toda la casa de cuando venía el subterráneo en una dirección o sea que durante dos estaciones no se escuchaba lo que decía la el televisor no se escuchaba el el ruido era tal que no se escuchaba el audio que dijo que dijo le entendiste algo no y se sentía el tren que venía de allá y el chirriar de los rieles y cada vez que frenaban las estaciones y después venía el del otro lado o sea que en dirección contraria dos estaciones más allá y dos estaciones pasadas de la estación nuestra así que eran cinco estaciones que se sentía el quilombo y de rato a rato salían los bomberos de la caserna de bomberos y cuando abrían la puerta y salían con esos camiones lo primero que tocaban eran esas bocinas tan típicas de los de los camiones de bomberos de nueva york que hacen y salían de la caserna dos camiones siempre salían uno era lo que llevaba la escalera que eran tan largas que atrás iba sentado un tipo arriba con un volante y él hacía doblar las ruedas de atrás ustedes lo habrán visto en la película cuando va uno sentadito ahí atrás en cierto bueno ok imposible imposible ver una película nada de ninguna manera y después para colmo estaba el tema de que nosotros poníamos tramperas con salame para cazar los ratones en la cocina y por ahí estábamos el perro estaba acostado entre las dos camas había dos camas no cierto en la habitación y el perro siempre se acostaba entre las dos camas y por ahí se sentía la trampera que saltaba y el perro ya sabía y pegaba un salto y quería salir corriendo para ir a la cocina buscar a ver si agarraba el ratón y resbalaba en el piso de madera o sea que era un las uñas del thunder era una cosa que hacían un ruido hasta que agarraba velocidad y podía ir a ver que había pasado en la cocina y y en otro momento estábamos acostados así en la cama mirando televisión y se veían por ahí las cucarachas en la pared que aparecían caminando entonces ya teníamos las zapatillas preparadas para no levantarnos y les sacudía un zapatillazo vieron a ver si las casábamos porque era imposible era una locura había veces que yo me acostaba en la cama así boca abajo y había entre las dos camas estaba el radiador vieron de para la calefacción esos radiadores antiguos de hierro de hierro forjado con un caño que bajaba al piso de abajo y yo me quedaba quietito así sin hacer ruido y por ahí se veía como aparecían los ratoncitos trepaban por el caño y se movían como pancho por su casa eso era nueva york para nosotros no es cierto y bueno se había vendido el negocio este nosotros seguíamos trabajando yo me empecé a sentir mal me enfermé de tanto estrés de tanto esfuerzo y de tanta preocupación y tanto empecé a tener problemas como con el corazón que no no me sentía bien fui a verlo al médico otro gran problema en los estados unidos la medicina es cara me acuerdo que me hacerme una radiografía de corazón de pecho costaba como 70 80 dólares ir al médico una visita médico eran como 25 dólares los remedios entonces el médico me dice bueno yo quiero que usted haga reposo por lo menos un mes y después vamos a ver qué pasa con su con el tema del corazón todo eso así que este tuve que pedir en el trabajo que no me que no podía seguir trabajando que me tenía que tomar un tiempo y al mismo al mismo en el mismo interín este tema de los póster psicodélicos y todo este tema de la movida hippie y todo eso ya iba muriendo vieron esto fue como un fad como una una cosa de esas que vienen y que poco a poco se van desinflando o sea que también en la compañía esta empezaron a despedir gente y despedían y se fue uno y se fue este y se fue aquel y y poco a poco este a mí me dijeron ya también que no vuelva que no había más trabajo me quedé sin trabajo a mi hermano también después le dijeron que ya no había más trabajo se quedó sin trabajo él este y bueno la situación este se había puesto bastante bastante difícil y el tema era que nosotros no nos sentíamos bien viviendo en la ciudad de york no 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 uno uno sentía que si estaba bien económicamente pero no era vida eso era una jungla era una selva los problemas raciales eran una cosa pero una ocurrencia de a diario los enfrentamientos eran eran situaciones muy confrontivas digamos era una cosa que constante constante y no nos sentíamos bien para nada viviendo en nueva york pero uno sentía como que era un lugar donde se iba a escapar la vida entre los dedos sin gozarla trabajando y llegando hasta un cierto nivel y de ahí no se podía pasar unos meses antes yo me había había encontrado un auto que me había me volvió loco y me lo compré era un busquenlo en youtube porque está era un chevrolet impala mil nueve sesenta y cuatro al modelo SS super sport dos puertas era de un color así medio borra vino adentro era todo de cuero negro con este metal así alrededor de los sillones entremedio de los dos sillones tenía los butacones tenía una consola donde estaba la maquina la 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 palanca de cambio automático un motor trescientos veintisiete con aire acondicionado todo le lo pagué trescientos cincuenta dólares un hermoso auto el auto más lindo que tuve en mi vida siempre dicen el primer auto es el más lindo no pero este realmente era un modelo era el que tenía el baúl cuadrado hacia atrás con los tres las tres luces de cada lado un baúl gigantesco y bueno lo compré pero yo no tenía una licencia de conducir todavía o sea que fui lo compré y le dije el tipo me lo puede tener hasta que yo pase el examen de conducir me dijo sí te lo tengo acá en el lote unos días no sé qué pasó que el tipo me llama un día y me dice tenés que llevarte el auto porque necesito el lugar y yo todavía no tenía el permiso de conducir la licencia así que lo fui a buscar y me lo llevé a mi casa sin este licencia de conducir lo llevé lo estacioné ahí a un par de cuadras de mi casa y me fui a dar el examen de conducir en la ciudad de nueva york y fui el único de todos los conocidos que lo pasé de la la primera vez nomás pa todo el mundo tenía que ir dos veces tres veces a dar ese examen era era un examen súper la gente tenía un terror a ir a dar el examen ese y yo fui y pa lo pasé de entrada nomás me pidieron la licencia y bueno pude ir a registrar el auto a mi nombre pero se produjo otro problema para registrar el auto me pedían una inspección mecánica y el los mecánicos me decían si no tiene chapa patente no le podemos hacer una inspección mecánica bajo qué número de patente o sea que me me encontré en una situación de entre la espada y la pared y no podía solucionarlo pasaban los días y nadie me quería hacer eso así que me fui a un mecánico ahí que eran unos unos colombianos y le el tipo me dice bueno si mira no me quiso pedir plata por decirme te voy a cobrar tanto por hacerte este favor pero me dijo que le vamos a cambiar las dos rótulas de adelante que costaban como treinta dólares cada una y y te firmo los papeles de la inspección le digo más sí dale cambiame todo lo que quieras cambiarle pero necesito registrar este auto y fue así como registré el auto y ya lo tuve a nombre mío le saqué seguro pagaba cien dólares al año de seguro y y con ese sí salíamos a bailar así los fines de semana me acuerdo una vez fuimos hasta a una discoteca en la discoteca ya no había discotecas lindas en nueva york en esa época eran todos estos bares medios así que tenían música y en una esquina la gente bailaba y la barra y en fin algo medio eh nosotros acostumbrados a las discotecas necochea de mar del plata lo que había en buenos aires mao mao en aquella época esa discoteca con los sillóncitos las mesitas ratonas y llegar a nueva york estos lugares medios así desordenados vieron ahí adentro había de todo usted podía ordenar una hamburguesa comer papa frita eh había esas máquinas donde se ponían las monedas para poner música gente que bailaba por aquel lado no no encontrábamos nuestra nuestra beta vieron lo que habíamos dejado atrás que buscábamos por todos lados encontrar algo similar y no lo podíamos encontrar no existía así que nos fuimos una vez al que era un lugar que estaba en Long Island mmm y al regreso como a las cuatro de la mañana íbamos con mi auto me iba manejando mi hermano y no había nadie veníamos por el Expressway que se llamaba el Manwick Expressway y decimos vamos a probar a ver que de qué está hecho este auto y le entramos a meter y le dábamos y le dábamos llegó a ciento cuarenta millas por hora ok y a ciento cuarenta le apretaba el acelerador y el capó hacía así se levantaba quería levantar vuelo el Chevrolet que autazo que construían los norteamericanos en esa época madre santa hasta que dije y le digo aflojale porque al auto lo han chequeado pero más o menos no sabemos a estas velocidades ¿no es cierto? Tenía cuatro bocas el carburador era no me creen miren eran así así y así de alto cuatro bocas así un creo que era el carburador y lógico el combustible era regalado nosotros pagábamos treinta centavos de dólar el galón un galón son cuatro litros de combustible más o menos cuatro litros y medio bueno está el galón imperial y está el galón este americano cuatro litros de combustible por treinta centavos de dólar yo le llenaba el tanque a este Chevrolet con cuatro dólares creo una cosa por el estilo cuatro cinco dólares llenábamos el tanque y uno se aburría de andar eran épocas que nada era caro en Estados Unidos hoy cambió muchísimo ya ¿no? Ojo que lo que yo les estoy contando en este momento no son las mismas condiciones que usted va a encontrar en los Estados Unidos las cosas están caras la vida está cara los salarios están medio medio nosotros podíamos ahorrar dinero del mes dos sueldos iban al banco ahorrarlos completamente y con dos sueldos vivíamos así que bueno este el auto lo tuve un tiempo largo me acuerdo que que pasó que en el año setenta y dos creo que fue en el setenta y dos en el setenta y tres cuando vino el primer embargo de petróleo de los árabes y Estados Unidos se quedó sin combustible de golpe y borrazo este estos tremendos transatlánticos que manejábamos no había combustible este para ir a cargar había días de la semana que cargaban las placas que terminaban en número par y otros días las placas que terminaban en número impar y no me acuerdo las que terminaban en cero como lo consideraban si lo consideraban par o impar pero y le daban tres dólares máximo por auto para con cargar combustible así que yo digo bueno y qué hago con este tremendo auto que con este carburador come como un descocido y no hay combustible no había no había no había nafta en los Estados Unidos fue una cosa pero terrible lo que pasó los árabes dijeron ok cerraron la manguera no importamos más y los agarraron con los con los pantalones bajos los norteamericanos vieron así que lo puse en venta y y lo pude vender lo lo vendí prácticamente por el precio que lo había comprado este me quedé a pata y bueno en el interín mi mamá en el regreso de España había parado nosotros teníamos unos conocidos en la ciudad de Montreal en Canadá y mi mamá paró en pleno verano había sido eso en la ciudad de Montreal y lo que vio ella ya le encantó le gustó muchísimo y nosotros siempre habíamos querido emigrar a Canadá cuando estábamos en la Argentina habíamos hecho todas las averiguaciones pero lo que pasa que en esa época mi papá que todavía estaba con mi mamá tenía más de sesenta y cinco años y él ya no calificaba para la inmigración o sea que eso se descartó pero estos amigos que habían venido a buscar información a la casa nuestra cuando estábamos en Argentina lograron emigrar a Canadá y mi mamá lo fue a visitar y claro se encontró con otro mundo un país totalmente distinto eh y cuando regresa ella a los Estados Unidos nos comenta que tal vez sería una buena idea si nosotros hiciésemos las aplicaciones para emigrar a Canadá para dejar los Estados Unidos y emigrar a Canadá así que bueno esa es la parte ya hace una hora ¿cierto? Cincuenta y seis minutos. Una hora. Una hora. O sea que entonces aquí dejamos por este momento. Ya. Vamos a tratar de grabar los más posibles capítulos porque como yo ahora ya me regreso a Canadá y ellos van a estar todavía ¿cuánto tiempo en Argentina? Bueno, entonces para que no se corte la serie vamos a tratar de grabar lo más posible para que ellos lo puedan ir publicando mientras yo esté en Canadá y todavía puedan tener una continuidad. Así ya les voy avisando porque por ahí la gente se pone un poquito nerviosa ¿dónde están? ¿por qué no salen? ¿por qué no salen? Estamos esperando y cuando se atrasen los videos ustedes piensen que no va a ser porque nosotros queremos atrasarlo o dejarlos a ustedes en Ascua y ¿qué está pasando? Si si hay alguna algún momento en que esto no pueden salir como queremos sacarlo todos los fines de semana es por alguna razón mayor que está fuera de nuestro control por ejemplo el fin de semana pasado no pudimos sacarlo el día sábado porque ya les comentamos que el internet en los lugares donde nos estamos hospedando es internet básico. Muy lento. Muy lento. No tiene fuerza para subir estos tremendos videos de una hora o sea que no da y no tenemos ninguna otra manera de solucionar ese problema más que esperar a llegar hasta algún lugar como ahora en este apartamento aquí en en Montevideo hay internet bueno y estamos aprovechando para hacer todo esto y vamos a preparar un par más ahora cuando estuvimos en Buenos Aires y ya queda toda la serie más o menos para que puedan ir teniendo algo mientras ellos siguen aquí y yo estoy allá y después cuando ellos vuelvan a Canadá seguimos entonces con la serie como lo venimos haciendo hasta ahora y con los asados y las cocinadas y todo eso esta es la la parte cinco parte cinco y tal vez mañana grabemos la parte seis o si no en Buenos Aires seis siete tal vez vamos a tener y esto de gente más o menos ahí ya se pueden dar una idea de cómo cómo viene la situación ¿ok? Ok. Una hora lo dejamos ahí porque si no después la gente protesta de que son muy largos que son aburridos que mucho palabrerío que cuenta muchas cosas que no tendría que contar y eso que les estoy contando la mitad nomás de la versión condensada si la otra mitad cuando se escriba el libro lo van a tener que comprar que van quedando muchas cosas afuera que bueno no no puedo poner todo porque si no necesito media vida para contarle le estoy contando más o menos a grosso modo como es el próximo tal vez lo hagamos de que que siente un emigrante cuando se fue se va fuera del país porque hay mucha gente que está comentando que nos vamos que dejamos este país que nos queremos ir y no saben lo que van a encontrar o cómo se van a sentir entonces vamos a hacer un vídeo relacionado a a todo esto seguimos este en el próximo y nos vemos chau chau gracias por la parte cinco y bueno eso es más o menos espero que les guste chau chau chau